Un saludo muy especial a todos nuestros televidentes, soy Rocío Flores y les doy la bienvenida a este su programa Hágalo con Estilo, que rico también saludar a todos los amigos de la Corporación Oriente TV y de las redes sociales. El día de hoy vamos a hacer dos manualidades super fáciles, vamos a hacer un Papa Noel que nos sirve como lámpara y en nuestra sección recicle, reutilice y decore, vamos a decorar un CD. Así pues que empecemos. Lo primero que vamos a necesitar para el Papa Noel es sacar la plantilla, entonces vamos a coger una hoja de bloc y la vamos a doblar a la mitad y luego la partimos. Y aquí en esta parte, en esta media hoja que nos quedó, vamos a coger y vamos a dibujar como si fuera un bastoncito. Vamos a hacer una U y una N y vamos a unirla toda. Lo podemos poner doblado para que nos quede igual en ambas partes y cuando lo tengamos doblado lo vamos a cortar así. La idea de doblarlo es que nos quede igual. Cuando ya lo tenemos listo vamos a doblarlo a la mitad y lo vamos a separar. Este sería el brazo. Entonces a uno le vamos a poner negro y al otro rojo. Vamos a coger un círculo, un plato, un pocillo, alguna circunferencia que nos mida de diámetro 12 centímetros. Este es de 12. Y vamos a coger uno más pequeñito que es para la nariz que es de 5. Este es de 5. Para el gorro vamos a necesitar un triángulo que mida 33 de alto y que mida 30 de ancho. Este sería solamente uno y ya después lo coseríamos por aquí. Y el cuerpo lo hacemos de acuerdo a la botella. Como vamos a necesitar una botella plástica que la vamos a tener lavada y seca. En este caso es grande pero usted los puede hacer de varios tamaños. También puede hacer la familia, puede hacer el papá, puede hacer la mamá Noel, puede hacer toda la familia. Entonces vamos a medirle cuánto es el alto que tiene. Para sacar el cuerpo le vamos a medir el alto. Desde aquí, desde el cuello hasta el piso. Me da 35 centímetros. Y de ancho le vamos a ponerle mucho ancho. Le vamos a poner, tiene de ancho 40, vamos a aumentarle unos 20 para que nos quede de 60 por 35. Ese sería como el cuerpo. Vamos a empezar a cortar las partes. Vamos a coger de esta tela piel de durazno y vamos a escoger un color rosadito o color durazno y vamos a sacar la cara. Entonces vamos a doblar derecho con derecho y vamos a sacar la carita. Vamos a doblar toda muy bien hasta que no vamos a botar nada de tela. La marcamos que nos quede doble. La sujetamos con un alfiler y la cortamos. Si quiere le deja un poquito de ventaja de costura. Si ven muy precisa la cabeza, ustedes van ensayando que tan grande les queda. Y lo van mejorando. Pueden hacerlo de muchas formas. Recuerden que todos estos poquitos los picamos para que rellenemos, para que vamos eliminando y vamos cuidando el medio ambiente. En esta esquinita que me quedó voy a sacar la nariz. La nariz es una sola vez, la carita son dos veces. vamos a sacar la nariz. Vamos. a coger la tela negra y de la negra solo vamos a necesitar la parte de los guantes de la parte ancha me quede así a los lados y vamos a cortar dos dos para un guante y dos para el otro vamos a hacer lo mismo con el otro guante de muestra de ese lo podemos cortar o simplemente volvemos a marcar el mismo molde ya me quedan aquí los dos guantes ahora vamos a coger la parte roja para que me quede la mano completa miro donde está empezado para cortarlo también que el ancho nos quede hacia los lados y vamos a marcar vamos sujetando con alfiler de ser necesario y cortamos afinamos y cortamos de muestra de este el otro lo cortamos rústico y ya después lo afinamos igual al molde igual a esta pieza que ya está cortada y aquí tenemos la otra parte de las manitas ahora vamos a cortar el cuerpo de alto de alto eran 35 y de ancho lo vamos a hacer de 60 entonces vamos a medir aquí 35 de alto 35 y de ancho lo vamos a hacer 60 pero como aquí en esta esquina lo tengo doble vamos a medir solo 30 y ahí me da aquí volvemos a marcar los 35 vamos a cortar y subimos y subimos vamos a medirlo que si nos dé ya tenemos el cuerpo y ahora vamos a coger el molde del gorro y lo vamos a cortar este lo vamos a cortar así abierto todo el triángulo y lo cortamos por toda la línea vamos a poner cuidado que por la parte de abajo no hayan más telas se debe tener a lo ancho esta parte la que sea a lo ancho es la que nos sirve para la cabeza y esta que no nos estira es la que nos sirve para el arco entonces aquí lo voy a hacer la señita y cuando lo vamos a poner en la cabeza es esta la que estira vamos a empezar a cerrar que se cierra la máquina que se cierra la mano vamos a empezar vamos a poner la botella por aquí y vamos a coser que se cose primero se cose el gorro y vamos a cerrar donde le hicimos el punto hacia abajo al ancho del prensatela debemos empezar después de la tela no podemos empezar exactamente en la tela porque ahí es donde la máquina se traga la tela debemos dejar un poquito sin coser no hay ningún problema porque ahí le vamos a poner una borla entonces ahí tapamos esa parte siempre cosemos al ancho del prensatela aquí al final presillamos y le damos vuelta para que le saquemos bien la punta nos podemos ayudar con una tijera pero cerrada no lo vamos a romper se la sacamos así aquí ya tenemos el gorro por este lado vamos a cerrar la cabeza al ancho del prensatela presillamos presillamos al iniciar y presillamos tres deditos antes de terminar que nos quede forma de darle la vuelta vamos a coser las manos lo primero que vamos a hacer es coser los guantes y los brazos todo lo vamos a cerrar en U todo y ya después lo empatamos es importante presillar al empezar y al terminar podemos trabajar en cadena empezar ahí la otra es ¡Gracias! 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 Cuando ya tenemos todas esas cuatro partes listas, vamos a darle la vuelta solo a dos. Puede ser a lo negro, al guante, y al rojo lo dejamos al revés, a la otra parte del brazo y vamos a poner esta dentro de la otra. Que me casen costuras. Y vamos a empezar a coser antes de la costura. Pasamos la costura con la ayuda manualmente porque es grueso, quedan ya las cuatro telas. Lo mismo en la otra esquina. Después de que pasemos la costura, cosemos otro poquito y dejamos una abertura. Por esa abertura es por donde le vamos a dar la vuelta. Despacio, vamos a ir sacando. Eso, es por ahí donde la vamos a voltear y por ahí es por donde la vamos a llenar. Vamos a hacer lo mismo. Y vamos a voltear. Cuando tenemos esto así, vamos a coger algodón siliconado y vamos a empezar a llenar. No las vamos a hacer muy pesadas, las vamos a hacer livianas para no llenarlas tanto. Usted le puede hacer los guantes del tamaño que quiera, más pequeños, hasta la mitad. También se los puede poner sobrepuestos, puede hacer todo rojo. Y ya después ponerse los negros. Aquí es el momento para ir, después de que tengan un poquito de algodón, vamos a ir gastando este picadillo que nos fue quedando en las manos. O cuando sea necesario, llenar el cuerpo en el cuerpo, en la cara, no debemos poner este picadillo. Ya estas partecitas así que quedan, se pueden ayudar pegándolas con silicona caliente. Ya ustedes deciden si hacen bastas o con silicona. Vamos a llenar la cabeza. Solamente algodón. Y así ya teniendo listas las manos y la cabeza, nos quedaría faltando solamente la nariz, decorar y ponerle el vestido. Al cuerpo. Vamos a ir a un corte de comerciales, pero ya regresamos para que sigamos este lindo muñeco de Navidad. Esta lámpara tan fácil. Y si dejamos atrás los prejuicios. Y si dejamos de juzgar, de sospechar, de estar prevenidos, de vivir en el pasado y desconfiar. Avancemos. Avancemos. Entendamos lo que pasó. Extendamos la mano y reconciliémonos. Brindemos oportunidades y convivamos en paz. Construyamos una Colombia en la que quepamos todos. Agencia para la reincorporación y la normalización. Autoridad Nacional de Televisión. Es momento de llevar a otro nivel tus sueños. Es momento de retarte y conquistar nuevos rumbos. Es momento de abordar nuevos desafíos. Es momento de superar tus propios límites. Únete a los héroes y siente lo que es llevar en tu moral, la patria, la fuerza y el honor por tu país a un nivel multimisión. Incorpórate ya. Ejército Nacional. Tenemos un sueño donde nuestros derechos son respetados y vivimos en hermandad. En este sueño, reconocer y perdonar nos hace grandes. Ahí ya no corremos por nuestras vidas, sino por reconstruir nuestra historia. Y la permanencia en nuestro territorio es una realidad. Donde deja de ser un sueño vivir la vida con felicidad. La Autoridad Nacional de Televisión reconoce y valora la resistencia de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras para permanecer en sus territorios ancestrales. Ahora nadie se va a dar por internet porque lo estamos llevando a cientos de municipios a través de las zonas wifi para la gente. Allí todos se conectan gratis, hacen trámites, aprenden, se comunican y mucho más. Conoce cuál es tu zona wifi más cercana en www.wifigratis.gov.co. Con tecnología estamos cambiando la vida de los colombianos. Después de estos mensajes, qué rico recordarles que toda la persona que quiera participar en la rifa de estos detalles que hacemos aquí en su programa, nos puede llamar al 322 1342 y en la extensión 3 se puede inscribir o cuando se acerque a las oficinas de cable plus a pagar los servicios también puede decir. Bueno, vamos a coger una aguja enhebrada y vamos a hacerle bastas a la nariz. Solo basta sin sillas por todo el rededor. Aquí le vamos a dar la vuelta y le vamos a poner algodón siliconado. Y sellamos. Al sellar pasamos de un lado al otro, hacemos varias presillas que nos quede bien firme. Vamos a coger, y como el Papá Noel tiene gafas, entonces vamos a tomar las gafas y vamos a medírselas. No podemos pegarle el ojo donde queramos, porque si se los pegamos muy juntos no nos quedan las gafas, o si se los pegamos muy separados nos queda por fuera de las gafas. Entonces le vamos a dar vuelta a las gafas y vamos a hacerle un punto. Que ese punto me quede en la mitad de las gafas. Y voy a coger y le voy a hacer el otro punto. Así reviso que los ojos sí me vayan a quedar dentro de las gafas. Después de que tengo este punto, paso una aguja y hago el espacio para pegar el ojo. Cojo un ojo de media bola, o pueden coger una perla número 5 y la pegan. Pasa, vuelve y pasa, que me quede pegado bien fino. Y aquí en la parte de atrás presillamos. Y saco la hebra lejos. Vamos a enhebrar. Cada que enhebremos debemos enhebrar doble para que me quede más fino. Si enhebramos doble, entonces es algo más fácil. Vamos a sacar en el punto y vamos a pasar tres veces. Una, dos, y a la tercera pegamos el botón pera, el botón media bola o la perla. Volvemos a pasar, que nos quede bien sujetado y aquí presillamos. Retiro. ¿Cómo ponemos las gafas entonces? Aquí también le vamos a hacer un pequeño punto que no se nos note mucho con una tiza de donde serían las gafas. Templamos la tela y la movemos para que nos pase la gafa. Ellas tienen un poquito de punta, solo es saber. Y lo pasamos. Cuando la pasemos debemos doblarla de una vez. Es bueno hacerlo despacio para que no se nos quede botando mucho el hueco. Y aquí. Pasamos. Y la doblamos. Para que no se nos vayan a asomar a este lado, la doblamos y ya la acomodamos. Vamos a ir alistándola. La silicona. Para podernos ir organizando. La nariz la vamos a pegar debajo de las gafas. Vamos a poner mucho cuidado con la nariz porque le vamos a poner silicona en todo el centro y la sostenemos. Para que no se nos vaya a regar. Esperamos. Esperamos un momentico que se nos seque. Vamos a pegarle. Vamos a pegarle. Vamos a pegarle. unas tiras de tela peluche. Pueden ser cocidas o pueden ser con silicona. Se las vamos pegando. Aquí en la otra esquina hacemos lo mismo. silicona. Lo vamos a pegar muy bien. Vamos a buscar cada rinconcito. Vamos con costura con silicona con muy buen tiempo. Aquí en la parte de abajo también vamos a hacer lo mismo. y lo vamos a pegar como en el ruedo, en el ruedo del gabán o de la chaqueta del Papá Noel. Aquí en este lado vamos a coger y vamos a partir otro pedazo. Pueden aprovechar para que gasten todos los pedacitos que les quede o simplemente cortan la arista de todo el ancho. Aquí en el empate debemos pegar aquí y pegar aquí. Todo eso lo van a levantar así, a volver a untar, a volver a pegar. Para que les quede listo. Ya la parte de arriba. Toda esta parte de arriba vamos a coger una aguja enhebrada y vamos a bastear para después surcir. Bastas largas con el hilo doble o con un hilo 50 o con un hilo de coser peluches, con un hilo que sea fino. Para que no se nos vaya a reventar la hebra. Aquí abajo vamos a untar otro poquito de silicona en la parte de encima. Para que se nos quede pegada. Para que se nos quede pegada. Esta parte así. Vamos a revisar. Que esté bien pegada. Porque cuando la pegamos debemos dejar que se nos vaya secando por un lado para irle dando vuelta. Y pegarla por otras partes. Vamos a coger la botella. Y la vamos... A la botella le vamos a hacer una abertura en la parte de atrás. Y esta abertura es para ponerle una instalación. Entonces vamos a empezar a ponerle la instalación, pero vamos a dejar el enchufle por fuera. Entonces empezamos por aquí. Con mucho cuidado de no irnos a porrearla. Vamos a guardar. Aquí donde está el graduador. Lo vamos a dejar aquí fácil de coger. Para que nos quede bien repartida. Vamos a pegarle aquí con silicona. Vamos a dejarle un alambre que se nos sostenga aquí por fuera. Y que por aquí por la abertura nos quede fácil de graduar la luz. Como la queramos. Y que esta nos quede por fuera. Cuando ya tengamos eso listo, vamos a coger. Esta es la parte de atrás. O sea, la que lleva la tela lisa. Y ya aquí donde no tiene la abertura es donde lleva el frente. Vamos a coger y vamos a coser. Aquí en todo el cuello vamos a unir estas dos telas y le vamos a dar vuelta. Con esta hebra, aprovecho para coger la cabeza. La cabeza en esta abertura que me quedó, la paso y le pego algunas bastas. Aquí le vamos a pegar bastas. Como en la mitad y en las esquinas. Y ya lo otro lo pegamos con silicona. Igual las costuras que se hagan aquí no se van a notar. Porque todo va a ir tapado con la barba y el cabello. Aquí vamos a coger y le vamos a poner buena silicona. Vamos a sostenerle. Sostenemos y esperamos que se nos vaya secando. La idea aquí es que nos quede casi junta. Porque en la noche alumbra muy bonita la lámpara. Pero en el día pues yo la dejé así un poquito separada para que ustedes la vieran. Pero es así casi junta. Vamos a coger tela peluche. Después de que tengamos. Vamos a coger tela peluche. Y vamos a medirle la barba. Hasta donde se la queremos. Entonces se la dibujamos como si fuera una U. Y se la cortamos. Aquí en esta parte le vamos a hacer. Le vamos a sacar un poquito para que nos pueda poner aquí en la nariz. Y empezamos a pegársela. Al lado de la nariz. Hacemos aquí una figura. Y se la pegamos. Y le vamos a tirar lo que sobre hacia atrás. Aquí que de la vuelta. Como para que también forme la parte del cabello. Y se la vamos a despeinar. Vamos a coger toda esa tela peluche y la vamos a organizar. Y aquí la vamos a pegar bien en la parte de atrás. Si la tela no estaba muy ancha. Vamos a coger aquí otro pedacito. Y le hacemos aquí como si fuera el cabello. Para que quede todo bien cubierto. Ya en esta parte. Ya en esta parte. Vamos a coger y le vamos a poner las manos. Entonces aquí pegamos. Aquí pegamos. Para que sellemos esta abertura. Ustedes lo pueden hacer a mano. Cosiéndolo. Y aquí la vamos a pegar. Esta se pega con unas bastas. Vamos a pegarle la primera con una basta. Y lo otro con una silicona. Ustedes lo pueden pegar todo a bastas. Bien arriba en todo el cuello. En todo el cuello. Para que se nos sostenga. Ustedes le van a hacer muchas bastas. Aquí por el tiempo. Le toca hacerle solo una. Pero a ustedes le van a hacer muchas. En la mano les pueden poner. Un detalle. Un farol. Un pin. Muchas cositas. Le pueden poner en el. En el brazo. Y en todo el cuello. Aquí en todo esto. Le hacemos las basticas. Que lo tape la barba. Doble presilla. Para que nos pueda. Sostener. Y aquí. Le vamos a pegar. El gorro. El gorro. Le vamos a doblar. Un ruedo hacia adentro. Y aquí. Llegamos. Y lo pegamos. Que me quede. Hasta la barba. Las gafitas. Las podemos sacar un poquito. Que me quede. La idea es que me quede. Hasta aquí. Hasta la barba. Lo pegamos con silicona. Aquí. En las esquinas. Aquí. Pegamos un punto. Aquí. Otro punto. Aquí. Otro punto. Y aquí. Vamos a coger. De la tela ovejero. Y le vamos a dar vuelta. Estiramos. Estiramos. Por eso tenemos que fijarnos muy bien. Que el ancho nos quede. Para el lado que sí es. Y le pegamos. Simplemente. Puntico. De silicona. Y así les queda Es muy fácil Ya después llegan y lo conectan Y ya les empieza a alumbrar Y a decorar toda la sala O el rinconcito que quieran decorar en casa Vamos a ir a unos mensajes Pero ya regresamos a nuestra sección Recicle, reutilice y decore Y si dejamos atrás los prejuicios Y si dejamos de juzgar De sospechar De estar prevenidos De vivir en el pasado y desconfiar Avancemos Entendamos lo que pasó Extendamos la mano y reconciliémonos Brindemos oportunidades Y convivamos en paz Construyamos una Colombia en la que quepamos todos Agencia para la reincorporación y la normalización Autoridad Nacional de Televisión Es momento de llevar a otro nivel tus sueños Es momento de retarte y conquistar nuevos rumbos Es momento de abordar nuevos desafíos Es momento de superar tus propios límites Únete a los héroes Y siente lo que es llevar en tu moral La patria La fuerza y el honor por tu país A un nivel multimisión Incorpórate ya Ejército Nacional Tenemos un sueño Donde nuestros derechos Son respetados Y vivimos en hermandad En este sueño Reconocer y perdonar Nos hace grandes Ahí Ya no corremos por nuestras vidas Sino por reconstruir nuestra historia Y la permanencia en nuestro territorio Es una realidad Donde deja de ser un sueño Vivir la vida con felicidad La Autoridad Nacional de Televisión Reconoce y valora La resistencia de las comunidades negras Afrocolombianas Raizales y Palenqueras Para permanecer en sus territorios ancestrales Ahora nadie se va a dar por internet Porque lo estamos llevando A cientos de municipios A través de las zonas Wi-Fi Para la gente Allí todos se conectan gratis Hacen trámites Aprenden Se comunican Y mucho más Conoce cuál es tu zona Wi-Fi Más cercana En www.wifigratis.gov.co Con tecnología Estamos cambiando la vida De los colombianos Después de estos mensajes Vamos a reutilizar y a decorar Lo primero que vamos a hacer Es coger un CD De esos que ya no utilicemos De esos que ya no están prestando Ningún servicio Y vamos a coger Y vamos a untarle colbón Entonces vamos a destapar el colbón Vamos a quitarle los grumos Y ahí sí nos sale Le vamos a untar colbón Vamos a utilizar también Cáscaras de huevo Lavadas y secas Vamos a utilizar servilletas Vamos a utilizar mucha clase de servilletas Las hay con dibujos muy bonitos Las hay con muchas figuritas Y vamos a usar En este caso Vamos a utilizar esmaltes Con estos materiales Solamente vamos a hacer La decoración El cuadrito que vamos a hacer Vamos a coger Y vamos a untar mucho colbón Por todas partes Cuando esté llena de colbón Vamos a coger Las cáscaras de huevo Y las vamos a partir Las vamos a poner ahí Y ahí las acabamos De quebrar Lo que vamos a hacer es como una textura Las cáscaras Nos van a servir Para la textura Vamos a ir pegando Por todos los rinconcitos Si nos quedan Al revés Vamos a irlas girando Para que la textura Nos quede así como ese relieve Que queremos Como ese relieve Que necesitamos Vamos a llenarla Toda, toda Y cada esquinita de ella Cuando ya la tenemos lista Cuando ya está llenita La vamos a poner A secar Un buen rato Y ya después De que esté seca Le vamos a dar Una mano La vamos a pintar Con esmalte blanco Esmalte o barniz Como lo llamemos Después de que ya tenga La primera Vamos a darle La segunda Le podemos Vaciar Y luego Pintarla Que nos quede Cada rinconcito Con esmalte Si lo quieren Si lo quieren hacer Solamente con colbón Deben pintarlo Darle una mano De vinilo blanco Pero debemos Ponerlo siempre En este color Para que nos quede El fondo Y se nos pueda ver La servilleta Vamos a repartir Muy bien Que quede En todas las esquinas Y que no nos quede Inundado En un solo lado Hasta todos Los rinconcitos Vamos a untarle En este borde Si que es necesario Vamos a sacar De las partes Que están llenas Que están pesadas Vamos a Untarle Como ya habíamos Esperado Que se secara La primera capa Y ya esta Es la segunda Vamos a buscar Una servilleta Y vamos a escoger Que dibujo queremos Y lo vamos a partir Y así Con este esmalte Fresco Vamos a Pegarle La servilleta Vamos a medir De donde a donde Nos da Que nos quede Bien ubicadita Y vamos a pegarla Estas son servilletas Decorativas Hay que ayudarla A que se nos pegue Vamos a hacerle Así muy suave Y vamos A recortar Lo que nos sobra Lo vamos a recortar A ras Del CD Ya se nos pegó Ya esta lista Y se nos empieza A ver La textura De Las cáscaras De huevo Para darle Brillo Y para que la podamos Limpiar Después Vamos a untarle Esmalte Transparente Entonces vamos A empezar Esto es esmalte De uñas Y empezamos Del centro Hacia afuera Del centro Hacia afuera Y vamos A pintar Sin pasar Muchas veces Por la misma Parte Vamos a darle Este brillo Esta capa Ya por donde pasamos La idea es no volver a pasar Sino ir dejando listo Por partes Siempre Del centro Hacia afuera Lo que nos va quedando Esta servilleta La podemos pegar En un pedacito De madera En una tapa Plástica En el CD O sea Podemos decorar Muchas cosas Que tengamos Y podemos hacer Muchos cuadros Podemos hacer Varios De paisajes De flores De animales De frutas Y los pegamos Todos Así en cadena Y nos quedan Muy bonitos Siempre Del centro Hacia afuera Este centrico Vamos a pintarlo Le vamos a ir dando vuelta Este le da el toque De brillo Y le sella La servilleta Para que no se le vaya A deteriorar Cuando se le seque Podemos darle Otra pasada Pero solamente Cuando se seque A medida que se va secando Se le va viendo El craquelado Se le va viendo La forma Que nos dio Las cáscaras de huevo Le damos aquí En el centro Por todas estas partes Por todo el borde También se sella Ya después Se le da la vuelta Por todo el borde Para que no le vaya A entrar polvo Y así Vamos a decorar Y vamos a compartir Un lindo detalle Y podemos hacerlo En familia Y decorar Cada rincón De nuestro hogar Es muy fácil Espero que se animen Para que lo hagan Bueno Vamos a Saludar A todos Los fieles televidentes A todas Las personas Que nos llaman Que nos escriben Y que en el Teléfono 322 1342 En la extensión 3 Se han inscrito Vamos a Rifar Este Papá Noel Que hicimos En el programa Pasado Vamos a darle Ese detalle A uno de ustedes Que está tan pendiente Que siempre nos llama Y nos saluda Se lo gana Elizabeth Blandón Para Elizabeth Y para toda su familia Un saludo Muy especial Para todos ustedes Muchas gracias Por acompañarnos Recuerden que este programa Es de ustedes Y para ustedes Y que estamos En Cable Plus Televisión Uniendo emociones Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.